Realmente la prepago mediática. Vicky Davila se ha convertido en un peligro para Colombia. Y quiero que me escuchen con muchísima atención. Lamentablemente, y pensé mucho, si podía o no decir lo que les diré a continuación, creo que el presidente Gustavo Petro lamentablemente se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. ¿En qué país vive Vicky Davila? Ella se ha convertido en un peligro para Colombia. Mosa de delincuentes. Vicky Davila siempre miente, pero es peor, desde el burdel que no es periodismo. Hay una prepago mediática que suena como presidencial, y ella es, será y siempre ha sido un peligro para Colombia, es la prostitución en medios, es la esposa de familia de delincuentes, es la nuera paraca criminal, es la moza de delincuentes, es la periodista en prostitución que favorece y cuida a la mafia, idolatra monstruos, defiende criminales de derecha, con el descaro de una moza traqueta como en los tiempos de Pablo Escobar, así de malas son las aspirantes a presidentas en Colombia, y cada una son peores. Realmente la prepago mediática. Vicky Davila se ha convertido en un peligro para Colombia. Pre-pago presidente, Vicky Davila es un problema para Colombia. Nuera paraca.